Yo sé que no todos tenemos acceso al personaje que vamos a entrevistar hoy, o sea que una gran oportunidad para conocer más de este personaje, que la verdad no sé si llamarlo Mauricio, Fredo o 039, bienvenido a con Julio Mayfren, ¿cómo está todo? Bien, bien, rela. Y ojo, no sabía cómo llamarlo, no porque no había hecho la tarea, sino te pregunto de una vez, Mauricio, Fredo y 039, ¿cuál es la diferencia entre ellos? No, la verdad es como el orden de los caracteres no afecta al resultado, o sea, una gente me dice Mauricio, otros me dicen, digamos, los que me dicen Mauricio conocen todo mi trayecto, Los que me dicen Fredo me conocen desde 039, y ya 0 es como los que me conocen solo como 039. Son de artísticos ya de tarima y de noche a la derecha. Y de noche bailable, porque de las características que se tiene 039 es la bailadera, ¿no? Claro, la gozadera y el buen trip. El buen trip. Y hablando de trips, han sido perfectamente esos viajes que se ha hecho, Mauricio, los que han marcado también tu concepto musical o tu creatividad de acuerdo a las experiencias que has tenido, no sé, el desierto del Perú o cosas así, ¿no? Sí, claro, es que yo pienso que cada lugar, como la comida, lo que tú respiras, la onda de las personas, yo pienso que cada lugar es como un ritmo, ¿sabes? Entonces, como no es lo mismo cuando estoy en Barranquilla haciendo música que cuando estoy en Bogotá. A mí Bogotá me trae otro tipo de experiencias muy distintas a las que me trae, no sé, estar en Cartagena, por ejemplo. Claro, claro, claro. ¿Pero programas esos viajes o cuando se dan esos viajes surge la creatividad o dices, no, me voy a ir a las Pampas Argentinas a hacerme un disco, me voy a ir a Beijing, como pasó, a escribir otro disco? Pues yo pienso que el lugar es el que te define. Sí, el que te pone en onda. Por ejemplo, en Beijing fue muy interesante porque yo venía, claro, íbamos de gira casi dos, tres años y estaba fabricando el disco de a poquitos. Y cuando me paro en Beijing, yo veo toda esta vaina que no entiendo un c***o. Yo dije, creo que no estoy haciendo nada. Y en una semana maqueteé todo lo que fue seis. Te encerraste a hacer... Allá en Beijing. ¿Y qué te aportó Beijing? Pues yo pienso que viajar a un sitio que tú realmente no entiendes un c***o te da mucho para observarte a ti mismo, qué estás haciendo, hacia dónde te estás proyectando, cómo es la dinámica de eso, cuál es tu dinámica. Y como que esas reflexiones como que me llevaron a hacer seis. Como que mandé, solo dejé una canción de tres años de proceso. ¿Y el resto fue ahí? Ahí mismo. ¡Wow! Y lo maqueteé así en una ventanita. Estábamos cerca del World Trade Center de Beijing. Entonces era World Trade Center, un barrio alemán, una agencia de casting de chinos. O sea, era como algo muy random. Está buena esa. Oye, pero muy interesante. Te imaginé inmediatamente así la ventanita, el Centro Internacional de Beijing, las torres, la vaina, todo eso. Y la inspiración que da ahí, claro, muy electrónico también el paisaje. Sí, pues es lo que te digo, como unos, yo pienso que el lugar cuando te inspira es porque te lleva a un mundo al cual como que tú no estabas como, como la palabra no es preparado, como que no lo veías venir. Ah, ok. ¿Sabes? Como que tú llegas y es como, pero ¿qué es esto? Y de repente, como lo que te digo, analizas todo lo que venía pasando y yo dije, no, esto no está tan creativo. ¿Sabes? Como que esto está más creativo. ¿Sabes? Como que me lleva, me gustan esos lugares que me invitan a ser creativo, más bien. Claro, claro. Es eso lo que tienen. Entiendo perfectamente. Sí, sí, total. Bien sea arquitectura, bien sea naturaleza, bien sea fenómenos naturales, lo que sea. Nos conocimos en una vez en un almuerzo hablando de Sultana. Claro. Con Jacobo Álvarez. Saludos a Jacobo, que yo sé que nos está viendo allá de Cali. Ese es un proyecto también muy bacano que había ahí montado con Sultana y todo ese cuento alrededor del Valle del Cauca, ¿no? Sí, eso fue un gran proyecto de exploración como de las sonoridades del valle y la contemporaneidad y como ese ánimo como de progresar sonoramente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Jacobo también literal dejó todo para dedicarse al proyecto Sultana, ¿no? Un poquito, sí. A mí me sorpresía. Casi todo. Presidente de la agencia de publicidad en un entorno así súper corporativo, bueno, dentro de la publicidad. Pero de repente cuando me presentó Sultana me encantó ese trabajo que se estaba haciendo y ahí nos conocimos y claro, la influencia de 039 fue poderosa y supremamente aportó muchísimo. ¿Trabajaron en algún momento en Cali los dos o...? No, o sea, fuimos a tocar, gozamos Cali. Igualmente yo Cali lo conozco hace más de, voy a hacer más de 15 años. No es una sociedad que la siento ajena, es más, la siento bien cercana, muy cercana, siempre me han caído muy bien, como que siento que es una ciudad que mola y que vibra de una manera súper especial, ¿sabes? Es impresionante. Es impresionante, sí, es muy bonita. Cali vibra en todo, en el cine, en la música. En el diseño, en el arte. En el diseño. El día a día en Cali es supremamente contagioso, ¿no? La verdad. Sí, y es un buen andar, ¿sabes? Como... El paso al ritmo del pam. Una de las canciones se llamaba Pam, ¿no? Sí, claro. ¿Y la otra cómo se llamaba? El segundo EP se llama Oso Pantera Cocodrilo. Muy bueno, la verdad. Ese proyecto de Sultana estuvo fantástico. Pero has tenido también acercamientos con una cantidad de gente buenísima que o se acercaron a ti o ustedes llegaron a ellos. Por ejemplo, trabajar con la gente de Control Machete, con nuestro amigo Toy. Sí, eso fue el divino. ¿Cómo se encontraron? ¿Se encontraron en Monterrey o se encontraron? No, a Toy. Me lo he encontrado, mejor dicho. Bueno, uno se encuentra a Toy permanentemente. Sí, totalmente. Sí. Pero con Toy hemos compartido en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, en Santa Marta, ¿sabes? Como que siempre... Y con Toy siempre hay muy buena onda. Tengo hasta camiseta de México rebajado y todo. Él es muy buena onda. Y él hizo un remix de una canción que hice junto a Mula. Y además fue increíble esa historia porque estábamos en Santa Marta, en el Festival Jaguar. Y estábamos, María Ángela Rubini... En Palomino. En Palomino, con el chico. Y Toy me dice como, oye, quiero hacer un remix. Y yo, ¿tiene los stems? Y yo, bueno, espera, los busco. Sí, mándamelos. En menos de tres horas, el man ya tenía un remix. ¿Sabes? Como que puso a trabajar sus chicos allá en Monterrey. Llegó y en la noche lo tocó en la tarima. ¡Wow! Ese mismo día lo tocó. Ese mismo día. Fue como amigo. Es que el amigo Toy también es muy inquieto y le encanta meterse en el tema de producir así cosas. Y tiene un equipo muy bueno. Sí, tiene un equipo muy bueno. Es verdad. Ha hecho unos trabajos increíbles. Yo lo quiero mucho también y lo admiro en todo lo que hace él. Pero bueno, hubo un disco en particular de 039 que se llamó Rabia. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo. ¿Había mucha rabia en Mauricio o...? No, realmente es una reflexión, ¿sabes? Como que precisamente estoy viviendo como en el Caribe colombiano por cuarentena y todo este cuento. Después vuelvo a Bogotá y claro, me encuentro en una ciudad completamente distinta, ¿sabes? Y como que de pronto también haber convivido tanto en un sistema conservador como es el del Caribe, eso me generó una observación de los entornos muy particular. Y yo como que es como violento, pero es chévere, ¿sabes? Como que vine observando mucho la interacción de las personas. Y claro, llego a mi amada Bogotá, a mi caótica Bogotá, que siempre me abraza divinamente. Y entonces como que llegué y digamos los amigos que eran más rabiosos estaban más tranquilos. Los más tranquilos estaban más alterados. O sea, como que todo el mundo sufrió una mutación y yo como esto acá, ¿qué pasa? O sea, yo venía de vivir en un barrio relajado, ¿sabes? Como igual siempre acá vivo relajado y tal. Claro, claro. Y como que empecé a ver como los cambios de situación en las personas, ¿sabes? Y eso me pareció muy interesante y empecé a reflexionar sobre la rabia precisamente porque no convivo con ella. Ok. ¿Sabes? Como soy observador de la rabia. Entonces como que me ha tocado la rabia de otra persona, claramente, porque pues eso a veces tú la generas y ni te das cuenta. Sí. El otro día, por ejemplo, me pasa que voy en la bicicleta, me paro en el semáforo en la ciclorruta y estaba ahí en la esquinita parqueado relajado y un man medio me hizo así y salió volando. ¿El man? No, sí. Con una cicla más delgadita. La física funciona de una manera que no entiendo. Y el drama también. Y el man, pum, sale y pum, se calla. Y yo, uy, Dioses. Y el man se voltea. Ustá, ta, ta, ta. Y yo como que veo mi situación parqueado ahí, pasivo. Y yo, ¿estás bien? No, pero es que usted está mal parqueado. Y yo, gracias por decirme dónde debo estar. O sea, jamás fui, participé, patria, se necesitan dos. Esa es una frase épica, mejor dicho, desde antes de Dios y del diablo. Y entonces, como que lo sentí así, lleno de furia, pero yo dije, la culpa no es mía, la de la furia. O sea, él ya venía fabricando su furia y yo fui como en su último segundo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que eso lo llevó a una acción y el man explotó y me gritó. Y todos los de los carros, todos me miraban así como no le va a responder. Y yo, no, pero pues es que ya yo lo sentí que ya venía con rabia. Sí, sí. Y ese tipo de situaciones empecé a ver todo el tiempo. Y yo dije, qué interesante la forma de la rabia, ¿no? Porque es como tú vienes en un estado. Ta, algo te saca de quicio. Te elevas los sentidos a un punto y de repente todo cambia. O sea, tú jamás volves a un punto inicial. Entonces, haciendo la reflexión desde esa forma, rabia es eso. O sea, desde cómo comienza el álbum a cómo termina. Es un paso de picos, de estados tranquilos, de más tranquilidad. Otra vez vuelve y se estira. O sea, es como todo este tiempo de observación de ver cómo nosotros palpitamos con seres humanos. Bueno, a veces cuando uno siente rabia y cuando se le pasa, uno se da cuenta o se arrepiente de algunas cosas que sucedieron en medio de ese calor, digamos así, ese momento. Pero cuando terminaste de oír rabia, ¿todo bien? Sí, es como rela. Porque al final, como que la rabia, eso, a veces es lindo porque te, o sea, es como, es que hay muchas formas de verla. Digamos, por ejemplo, a mí me parece súper interesante. ¿Por qué es R-A-B-I-A? O sea, muy triste. Astróstico, sí. Para que cada persona se pueda imaginar cada palabra. O sea, es como, la rabia puede ser ridícula, puede ser autista, puede ser boba, puede ser... Sí, puede ser aleatoria, ¿sabes? Entonces, y los mismos nombres de las canciones van con esa, conectado con eso. Por ejemplo, la primera canción se llama Inteligencia Policrítica, pero con H, con J, con K, con Z. O sea, de la peor forma escrita, la palabra inteligencia y policrítica, además. Entonces, ahí es ver como la crítica, lo distinto de ser, de dónde comienza la inteligencia. Más que afirmar, yo pienso que soy mucho más como socrática, más mayéutica. Es como para, pues, si eres inteligente o no. ¿Hasta qué punto? Porque yo, dar un resultado, pues, para eso está ChatGPT. Todos lo usamos, todos lo usamos. Pero no usamos, pero no usamos. Exacto. Es una herramienta. Entonces, sí me parece interesante como ver, como lo que te digo, como hay muchos estados. Es como, hay veces como, por ejemplo, cuando saco a mi perro, estos perros que llevan encerrado tanto tiempo, que salen con esta furia y están felices, pero el perro que sale todo el tiempo es como, brother, pero... Sí, relajado. Relajado y el mar así, ¡ah! Y es como intenso, intenso, y uno queda como, ¡uf! Entonces, empieza uno como a ver, es muy bonito como empezar a entendernos desde esos estados de ánimo, simplemente, no para tú estar en contra de eso, sino más bien con el flow. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Claro. Porque, sí, pues, lo que te digo, pelear es de dos, lógica básica, newtonía, nada. Pero sí, entonces, y cada, digamos, por ejemplo, la segunda canción se llama Chiquichou. Y Chiquichou es como esa manera tóxica, no agresiva de tú llamar la atención. Ajá, ajá. ¿Sabes? El amigo que te... te escribí hace tres horas. Me dejaste en visto. Me dejaste en visto. Entonces, tú ocupado de mil cosas, ¿sabes? Es como que estás en mil cosas y al final queda como esa micro rabia, ese Chiquichou. Sí, sí, sí. Entonces, como que empiezo a hacer como hondar en el asunto y al final eso me parece como que el resultado de todo el álbum, de verdad, cuando terminamos fue como, bueno, acá yo se siente la rabia. Muy bien. Desde muchos aspectos. Muy bien. Fíjate, 039 ha sido un artista que, digamos, lo que está pasando en la industria hoy en día es que producen sencillos, 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 sencillos. Pero muy pocos se sientan a hacer un álbum, ¿no? No sé si es por la, no sé, la celere de la sociedad actual, de la industria también. Los hace como que cada vez presentar algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Estar como, como que a veces yo digo, mira, pero qué lanzadera de música tan berraca. Y le he dicho a mucha gente, brother, siéntate y haz un álbum. Claro. Realmente hay que hacer un álbum para poder generar, para poder crear esa atmósfera. Claro. ¿O no te pasa eso? Pues realmente, mira, después de 6, que fue en el 2019, contó en cuarentena y todo eso, como que la, eso es más un tema como distribuidora de new media, de marketing, digital, bla, 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 bla. No, es que total contenido y bla, 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 bueno. Que está bien, es como procesos de cada uno conducidos. Ya, sí, sí. Conducidos. Entonces, por ejemplo, de ese último álbum a antes de Rabia, como que estaba lanzando, me moré un año en lanzar uno, ¿sabes? Y después lancé uno y después iba lanzando cada tres meses. Tampoco con la presión, porque pienso que ahí es como no estar jugando, sino como estar, no sé, como condicionado. Me parece que el hábito de hacer música tiene que ser como por motivación, no sé, como con... Total. Como más allá de simplemente producir y producir y producir y producir, ¿sabes? Sí, sí. Es como, ahora eso se puede decir a la antigua. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como tener esos procesos de tiempo, porque hay tiempo para hacer las cosas, tomárselo. Entonces, fueron más o menos 2019, 2024, cinco años. Y mira lo loco de eso. Que en Barranquilla yo desarrollé tres álbumes. Y llegando a Bogotá dije, no, esos no van. Malditos artistas. Y pasa mucho, ¿sabes? Que pasa mucho, que termina en el alto, termina. Y dice, no, esto no sirve para nada. No es que no sirva para nada. No es el momento de, tal vez, de ponerlo a... De ponerlo. Pero además, lo que te digo, mi llegada a Bogotá fue tan impactante que, claro, yo venía con toda esta vaina... De happy, de costa, tómala suave. Exacto. Como esas, digamos, condiciones conservadoras contemporáneas. Pero, claro, llegué a Bogotá y yo me hablo... O sea, fue tan creativo volver y verla, ¿sabes? Que incluso me ha dado ganas de vivirla distinto. Ok. ¿Sabes? Como que, por ejemplo, el hecho de tener ahora perro, me gusta irme el fin de semana a la Virgilio. Ok. Voy cada 15 días a caminar con el perro y veo una Bogotá súper deportista, súper entripada con otras cosas. ¿Sabes? Como una Bogotá... Sí. Si me dan ganas de pasar al Simón Bolívar, veo una Bogotá súper familiar, una Bogotá que se acompañan todos, que se... Familias, o sea, me siento como en una cena italiana. Claro, claro. ¿Sabes? Pero al lado de un lago en los Andes. Sí, sí. Total. Entonces uno empieza a vivir la... Empecé a vivir la ciudad muy distinto. Y eso me hizo como querer aún más Bogotá en toda la diferencia que lo constituye. Claro, claro. ¿Cuál crees tú que fue ese, digamos, como un punto... No es un punto de partida, sino... Ese punto donde 039 sale del underground y entra a un mainstream, a un mercado general sin ser comercial? O sea, digo, a veces los artistas salen de su underground y entran a que todo el mundo los conoce sin necesidad de volverse comerciales, simplemente porque la gente los empezó a conocer más y porque hubo un interés en lo que está haciendo. ¿Cuándo crees que pasó eso con 039? Yo creo que a nivel internacional hubo más movimiento después del BOM 2017. Pero, o sea, igualmente desde el primer álbum fue como algo muy bonito porque... Bueno, lo publiqué. El primer álbum fue con Pollyon Records, con Felipe Álvarez. Con Felipe Álvarez, sí. Y inmediatamente ya lo estábamos publicando en Colombia y dos meses antes de publicarlo ya estaba Choose My Records en Berlín con ganas de publicarlo. Ok. ¿Quiénes publicó... Ahí eso es muy interesante. ¿Quiénes publicó Choose My Records en Alemania para, digamos, tener como un aspecto? Entonces, público a Sistema Solar, a Dengue Dengue, Instituto Mexicano del Sonido, como las propuestas que veníamos curiosas. Sí, sí. ¿Sabes? Alemania es un mercado curioso. Sí, sí, sí. Entonces, estas propuestas curiosas allá nos dieron como una visibilidad muy, muy impactante, ¿sabes? Sí, sí. Despertó la curiosidad de ese mercado. Despertó la curiosidad del mercado nórdico y ahí creo que fueron, comenzaron los pasos, pero ya con, digamos, yo creo que esa explosión también fue nacional. Creo que fue primero internacional que nacional. Sí, sí, sí. Sí. Porque, pues, imagínate, yo primero publicando allá en Alemania. Claro. Bueno, no creas, muchas veces a uno las empresas de izquierda le dicen, bueno, amigo, vaya, haga algo por fuera y cuando haga algo me cuente aquí para ver qué hacemos aquí. O al revés, publique algo en Colombia para yo tenerlo en cuenta en otro país. Claro. Esta vez fue al revés. Esta vez fue al revés. Fue el nombre de Choose My Records en Alemania de publicar. Pero, pero, hablando ahorita de curiosidades, todo eso que hablamos de curiosidades, el dengue-dengue, el tan-tan-tan, el Instituto Mexicano del Sonido, es como un movimiento electrónico latino que empezó a mezclar como, llamemos los sonidos ancestrales, ¿puede ser? No, ancestrales no. No son ancestrales, son... Son, son más tradicionales. Sí, folclor tradicional. Son tradiciones que se, que se, que se encuentran en las zonas del país. Ajá. Como que lo que es ancestrales, por ejemplo, los sonidos de los cofanes que viven por allá en el fondo del Ecuador y lo ve un occidental cada 30 años. Sí. Eso es un sonido ancestral. Ok, ok, ok. La cumbia ya es una música tradicional o las músicas tradicionales tienen como un lado de sincretismo que es la, 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 el, el, el decir, sí me dejo colonizar, pero no decido ser como tú. Ah, ok, ok. ¿Sabes? Entonces esas tradiciones son como casi que, sí, son como activismos mentales que se generaron en todas las poblaciones, no solo en Latinoamérica, sino en todos los países que llegaron los imperios a imponer, o los conquistadores de todo tipo, llámese, a imponer un estatus quo. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, digamos, mi objetivo siempre ha sido más con las tradiciones. Sí. Porque esas tradiciones son las que me dan a mí la fuerza, son los que me han dado la fuerza y ese poder musical. Ok. ¿Sabes? Y eso mismo, o sea, lo mismo pasó con la guitarra. Sí, sí, sí. O sea, allá tocaban española y no sé qué y llega a Paraguay y sale Agustín Barrios Mangoré y hace esta guitarra latinoamericana de pueblo que, mejor dicho, o sea, que hasta Andrés Segovia, eso no es guitarra, es como mamones. Pero eso es lo bonito de ese movimiento electrónico, vamos a llamarlo latinoamericano, que logró una identidad ante el mundo de la electrónica, ¿no? O sea, no estaban, no se llama competir, pero no estaban haciendo la música que estaban haciendo el resto del mundo porque eso tenía una identidad muy particular y eso fue lo que realmente hizo que ese movimiento se volviera tan apetecido por los europeos, traer todos esos sonidos. Pues, digamos, Europa es el continente del arte y es como el continente que consume la creatividad siempre. Ellos, la creatividad es como su vida diaria, ¿sabes? Y yo pienso que hay una cosa que es muy linda del contexto llamado Latinoamérica, que es que venimos siendo observadores del mundo, ¿sabes? Como que nos llega Europa y, chévere, nos llegan los gringos, chévere, nos llega el K-pop, chévere, ¿sabes? Como que acá tenemos la posibilidad de que, hey, bueno, acá todos son distintos, están locos, cojo esto, cojo esto, digamos, no somos, digamos, tan bélicos, ¿sabes? O sea, internamente de pronto sí, socialmente un poco no nos entendemos en la diferencia, pero no en lo macro. O sea, no es que México diga, no, me voy a tomar Costa Rica y me va a leer, no, eso no va a pasar porque primero manda un grupo de ranchera a Juan Gabriel a Costa Rica y ya. Es otro tipo de... Pero fíjate, cuando salieron sonidos como el Instituto Mexicano del Sonido o el propio Sistema Solar, inclusive Bomba Estéreo también, Side Stepper, o sea, ¿no? Como si nos vamos a, como desde allá, fueron esos sonidos los que escogieron ellos y los que ustedes empezaron a trabajar sin perder esa identidad. Pues es que al final, es que eso es lo que nos, o sea, como que lo que nos construye es lo que vivimos, ¿sabes? O sea, yo no crecí con una pepa en el Berheim, me llegó la música del Berheim y la entiendo desde un punto de vista, pero no entiendo, o sea, incluso voy, estaba al frente y yo digo, ¿entro o no entro? Mejor me voy a la tienda, ¿sabes? Entonces, como que cuando tú abrazas, la realidad a la que estás conectado realmente no es ni buena ni mala, es una realidad, en el caso colombiano, que nuestros herederos, o sea, quienes nos han heredado todo, son increíbles. O sea, si uno lo ve en macro, ese poder cultural en la región de toda la música colombiana es una vaina impresionante y no te lo digo como desde el ego, te lo digo desde lo histórico y desde el impacto social, ¿sabes? Entonces, digamos, una vez me pasó en Lima, en uno de estos bares súper cross, over, under, cross, 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 criss, cross, cross, que estaban, no sé, poniendo Metallica, después Juanes, después Bombasterio y después ponen el Joe Arroyo. Y yo, uf, ya me perdí. Muy, muy increíble. Sí. Pero increíble como se expande y como la persona, incluso, hay gente que, estuve en una fiesta también en Lima, en Chorrillos, y me decían, sonó el Joe, y me dice una chica, me encanta el Gran Combo de Puerto Rico. Y yo, a mí también me encanta, pero que lo reconozca y aunque lo transforme, no me importa, porque eso no me toca, o sea, no soy, o sea, amo lo que ha producido Colombia, más no me siento como nacionalista efervescente, ¿sabes? Porque, pues, a mí yo no solo me ha creado Colombia, también me crió Juan Gabriel, me crió el tango, ¿sabes? Como que me siento parte de todo. Universal, sí, de acuerdo. De Latinoamérica. De Latinoamérica. Pero ahora que hablamos del crossover y eso, pasé por el estudio ahorita de don Mauricio, acá al lado, es una base espacial, una vaina llena de botones por todos lados, instrumentos electrónicos por todos lados, vaina berraca, bala, carajo te vive. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar para poner el on cualquiera. Es verdad. Pero al final, 039 logra una cosa y es que mezcla de todo. O sea, ahí hay dembo, ahí hay rap, ahí hay reggaetón, ahí hay cumbia, ahí hay. ¿Cómo logras, o sea, cuál es ese eje principal donde logras anclar todos esos ritmos? Pues yo siento que es... Porque, perdón, no es que use un ritmo en una canción o en otra. No, es que todos esos ritmos los mezcla dentro de él. Sí, pues es que yo realmente me conecto entre la risa y la creatividad, por ejemplo. O sea, a mí sí me hace reír, sí me hace sentir tranquilo. ¿Sabes? Como que hay mucha gente que conecta y pues no hay ninguna manera en que sea mejor o peor, ¿sabes? Como que hay gente que conecta la creatividad con lo económico, hay gente que conecta la creatividad con lo intelectual, hay gente que conecta la creatividad con lo social. Yo la conecto con la risa. Y si me estoy riendo y me parece rela, o sea, como que me hace sentir relajado, digo, eso va. Funciona. Funciona, eso va. Funciona, y mira que he hecho canciones como muy deep, como también muy fiesteras, y cada una tiene un efecto. Y eso, pues... Pero ahora que estaba pensando, y es verdad, cuando uno oye la música de 039, hay momentos que uno se caga la risa y dice, Uy, este mal, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que hizo eso? ¿No? Realmente causa... No es una risa de burla ni de humor, sino como de sorpresa satisfactoria, ¿no? Sí. ¡Guau! La risa como el vivir diario, como de cuando tú le haces el chiste a o al amigo que no se espera. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. El chiste apropiado. Exacto. Sí, 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 sí. ¿Cómo haces para mezclar todo eso, en verdad? Sí, pues realmente lo mío es como... Mi acercamiento con la música es una historia muy linda porque yo nunca... O sea, cuando comencé a hacer música, realmente comencé a hacer música para secuencias de dibujos animados, o sea, animación 2D y 3D. Entonces yo tenía que seguir la narrativa de un muñequito que se iba transformando. Entonces tenían los ruidos, la música y como todos los elementos sonoros para conducir a este personaje en toda su historia. Entonces, claro, cuando ya yo dije voy a hacer mi música, como que comencé en la forma y la narrativa y como que vengo como desde otro punto de partida, más que pensar en un ritmo o en una canción o en que yo quiero inspirar, sino yo lo veo como si tuviera muchos condimentos y muchos granos y muchos esos, y hay veces sabe feo y digo, no, eso sabe... No, esto solo me lo como yo. Bueno, pero perdón, y los tres discos esos que hiciste allá, ¿dónde están? ¿Guardados todavía? Todavía están ahí en mi colección. En mi colección propia y única. Exacto. Solamente para mí. Exacto. Pero ¿piensas en sacarlos en algún momento o qué? Pues precisamente tengo uno de esos álbumes, es junto al Dominicano Mediopiki. Es un álbum completo de 12 cortes y pues íbamos a sacar ese antes de Rabia, pero él fue papá. Entonces yo dije, no, no me voy a poner a... O sea, es un disco muy chévere, es como el... Yo creo que va a ser el acercamiento más coqueto que vamos a tener con el mainstream. ¿O sí? Sí, porque fue como también hecho en la risa. Yo le dije, medio piqui, somos muy raros, porque no hacemos algo súper mantequilla, como si hubiera sido mil años al Tíbet, pero viviendo en Santo Domingo al frente de la playa. Como que ahí nos empezamos a reír. Súper mantequilla. Y de ahí como que nos hicimos un álbum como en dos meses en cuarentena y está muy chévere. Y está bien maestrinciable. Ojalá algún día lo saques de tu colección. No, esperamos. Eso precisamente estuvimos hablando hace dos semanas y le dije, bueno, si quieres sacarlo, no quieres sacarlo. Él me dijo, no, sí, vamos con todas, armemos esta vaina, te vienes acá, montamos la banda. Entonces ahí ya estamos en el proceso. Están en el proceso. Ah, bueno. Sí. Ok, ok, ok. Esperemos. Al principio, cuando yo, cuando el puro principio de hablar de 039, realmente era un personaje misterioso. Como que, Mánica, ¿y 039 dónde está? ¿Y qué hace? ¿No? Porque viajas mucho también. Sí. Pero antes de atreverte a hacer música, recorriste al, no sé, el mundo de la cumbia o el mundo del... Sí, pues realmente antes del primer álbum del 039, como que yo antes de empezar 039, que fue como en el 2006, 7, yo comencé a hacer música más o menos en el 2003. Y yo del 2003 al 2007 alcancé a hacer más o menos 14 discos de música experimental. Y de Minimal House. Y yo eso lo publicaba en Net Labels en Alemania. Y la música experimental la publicaba en Series Media, en Medellín, que eran los primeros Net Labels de Colombia. Y también la empecé a publicar en Holanda, el Reino Unido, España. En España hay un disco físico que todavía no he podido encontrar. Con razón uno iba al 039, pero no lo tenía cerca. O sea, estabas editando por fuera. Sí, yo empecé a editar desde muy pequeño por fuera. Y además porque la música que hacía era bien experimental. Y pues eso tiene un nicho que en Colombia lo más experimental es cuando a alguien se le cae el micrófono. No sé. Y queda grabado. Y queda grabado. Y dice, pues... Uy, pero suena bueno, déjelo. Y la secuencia. Y la secuencia. Sí, sí, pero es como de ahí, como que yo hice como ese, digamos, toda esa relación con la música y la experiencia. Que cuando me encuentro con las músicas, con esa gran fuente de creatividad que fue en una carnavalada, viendo el sexteto Tabalá, como que se me abrió así el camino. Y yo dije, marica, estoy en el comienzo del camino. O sea, ya había hecho 14 discos de música experimental y cuando vi al Maestro Cassiani. Muy bien dicho. 14 discos de música experimental. Estabas experimentando. Sí. Te diste cuenta en ese momento que habías estado experimentando. Sí, claro. Y yo dije como, wow, el Maestro Cassiani está muy increíble. Entonces como que empecé, hice todo el Magdalena Medio, Norte Santander, Santander, Boyacá casi todo. Como que iba de lugar en lugar buscando músicos. Como conociendo, ¿sabes? Como tocando, que el tiple, que la guitarra. Porque pues de mi instrumento principal es la guitarra. Pero en escena nunca. Porque ya se volvió también algo muy mío. Ya, ok. ¿Sabes? Como esos tres álbumes que están guardados también tocar guitarra. Ah, tocar guitarra también es una de tus. Sí, pues yo fui, tuve la fortuna de ser alumno de Teto. Ah, ok. Y del Maestro Teto. Del Maestro. Que no descanses. Sí, sí. Fui como con Mateo Molano. Éramos Mateo Molano. Teto y yo en esa época. Y las historias son buenísimas. Me las imagino. Me las imagino. No, porque además Teto también era muy inquieto, pero también era muy de la tierra, ¿no? Sí, no. Él tenía una conexión con la, digamos, su relación con la música y el entorno estaba muy, como ya en un norte, uf, muy especial. Sí, como muy deep. Muy deep, muy deep, sí, es verdad. Siendo él muy tranquilo. Sí. Es que uno hablaba con Teto y Teto era un hombre más, exacto, muy relajado, pero muy profundo también en toda su vuelta. Bueno, y 039 y ahora con Rabia, ¿estás en una onda más bailable? Pues no se está. O sea, creo que este álbum es lindo porque el enfoque fue más electrónico. Como ya usar todas esas herramientas rítmicas y armónicas, pero ya en un enfoque muy como a la técnica electrónica, al uso de máquinas análogas, procesos análogos, como que lo quería hacer muy como, realmente como sentía Bogotá, la sentía así urbe, no sé, como acá es cero digital. Porque cada uno dice como, uy, ya viene el Transmilenio, una hora y media. No, pues, ¿cómo usar digital? Entonces me fui a lo análogo, así, tan, 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 y fue muy bonito porque tuve el tiempo como de, claro, los rivers, los delays, tener tiempo de exploración de esto, tener exploración de lo otro. Y entonces como que nos dimos el tiempo de encontrar esa textura y el enfoque ahorita va a ser muy, muchas máquinas, mucha textura a la vez, pero con la fuerza que te evoca al baile. Ok. Pero está, sí, sonoramente, como yéndose como a grupos de los 70s o los 80s, pero con la tecnología de 50 años en escena. Sí, no, fantástico, es toda esa tecnología análoga a lo que los sonidos que uno puede sacar ahí. ¿Cuál ha sido así como el festival donde tú te has dado cuenta que como que, uy, hermano, ¿cómo se solla mi música estos holandeses o estos suecos o estos...? No, pues... Porque ellos se contagian muy... O sea, ellos realmente... Sí, ellos no están difíciles. Tratan de bailar, inclusive. Sí, sí, no, no lo hacen, se expresan corporalmente. Y el... Se expresan corporalmente. El... Pero es muy bonito, ¿sabes? Sí, es muy bonito. Porque cuando esas expresiones corporales que uno ve en esos festivales del mundo son llevados por el ritmo que están oyendo, porque no están oyendo ni una canción popular ni nada de eso. Son personas que vienen con el... La música haciendo lo suyo. Exactamente. La música haciendo lo suyo en el ser individual. Exacto. ¿Sabes qué? Pues sí, yo tengo historias así como de ocho mil personas y tal, como en cines, en Portugal, que fue como que Inner Circle canceló, o sea, como que le pillaron marihuana a Inner Circle saliendo... ¿Otra vez? Sí, para variar. No era mía. Y nos terminó tocando tres horas y media y fue muy linda esa historia, pero la verdad de la historia para mí más linda que tengo fue que estábamos en Hancho, que es una ciudad en China, donde queda la sede de Alibaba. Ok. Y ese día precisamente... Alibaba, el portal de compras. Alibaba, el portal de compras de la... De chino. No crean que es la cueva de Alibaba. Bueno. Entonces también podría, pero imagínate que precisamente ese día que tocábamos era el día como del Estereo Picnic de Hancho. Entonces los que llegaron a nuestro concierto era Petit Comité, o sea, eran como, no sé, 50 personas, es China, 60 llegaron, pero el bar era como para 500. Y me acuerdo que en la mitad de estar tocando, porque siempre con mi socio Darío, el Darío Sendoyan me decía, yo le decía, siempre hay un millón. Ah, ok. Siempre hay un millón, no importa, o sea, vale huevo, si hay dos, son un millón, no importa y tal. Y nosotros así súper emocionados como tocando, estaba bien oscuro el bar. Y de repente me dice Darío, así como en un breakdown. Mira a la chica del fondo y de repente una señora de la China de este tamaño, que era la que limpiaba el lugar, bailando con el trapero, así a todos, o sea, lo daba a todos. Entregada. Entregada, divina. Y yo, no, el concierto es para ella, no me importa. Y como que todos ahí dándole tan, 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 tan. Y fue muy lindo después cuando terminó el concierto y todo eso, me acerco a la barra y pues la bartender me iba a servir y la señora vino, pero esto era una señora de 62 años, supongo. Y me dice, no, yo te voy a servir. Sí, uno pues igual, inversamente proporcional, uno le habla a ella, también te va a escuchar así. Y llegó y cogió mi vaso, que era un vasito así, lo cambió, me dio uno más grande, lo llenó y me dijo, va, 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 va. Lo que entendí, siempre me pide a mí la cerveza, yo, bueno. Para mí la me, o sea, fue como, la me, o sea, creo que es una de esas historias que yo digo, guau. Fíjate. Fíjate, digamos, la posibilidad de eso hasta dónde llegó. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Bueno, y claro, uno piensa y dice, bueno, ahora vamos a echar la historia de las 15.000 personas que estábamos en, no sé dónde está. No, fíjate, la historia de esa señora que estaba realmente entendiendo lo que la música le estaba proyectando. Además, quién sabe si ella hubiera escuchado, o sea, la historia de ella, ¿sabes? O sea, estar en un festival de 8.000 europeos, fijo 5.000 escuchan música latinoamericana. ¿Sabes? Como que el contexto sociocultural en Europa no es tan, tan lejano. Sí, sí, sí. Pero en China sí me pareció como muy especial como que lo recibieran, ¿sabes? Porque realmente uno allá sí es muy X. Sí, sí, es verdad. O sea, si en la misma China hay gente X dentro de Chinas, dentro de ellos mismos, uno ya es como, Merica, triple Z. Oye, para terminar, cuéntame una cosa. ¿Cómo ves el movimiento electrónico latinoamericano? Te lo pregunto porque, y corrígeme si estoy mal, pero a veces veo que salen los proyectos electrónicos y de repente entran en una etapa de chamanismo o de no sé qué. Bueno, la música electrónica tiene mucho que ver con todas las cuentas y el equilibrio del hombre, etcétera, etcétera, que yo digo, porque a veces, o sea, como que salen de ese ritmo que crearon y entran en un ritmo más, digámoslo, más como música de semillas, música, ¿no? Más, como más espiritual, que a veces pierde, pues, la onda de la bailadera y el ritmo ese que se contagia a nivel mundial. ¿Cómo lo ves en este momento, ese movimiento latinoamericano? Pues, mira, yo siento que, por un lado, en ciertos sectores sociales funciona y pienso que es una necesidad, por eso ha tenido tanto impacto, porque si no se necesitara, no tuviera tanto impacto. Y creo que a tanta revolución, un poquito de calm down, como cojamos la suave, puede funcionar. O sea, pero que siento que toda, o sea, que como estamos en transformación, cualquier cosa puede pasar. Porque eso es parte de la transformación, ¿sabes? Como todo este movimiento bomba estereo, sistema solar, 6 de este, pero no sé qué. Esto trajo como una relación con la identidad muy bonita, ¿sabes? Y que eso viene desde mucho más atrás también, o sea, como que eso es una fuerza que Colombia llegó tarde al movimiento alternativo mundial. ¿Sabes? En el mundo comenzó en 1910, nosotros comenzamos en 1990. Un tris, un tris. Un poquito. Pero mira que fue tan bonito eso que se traía la alternativa colombiana, que, por ejemplo, los íconos femeninos más importantes para Latinoamérica son mujeres, son colombianas. ¿Sabes? Cada una en su estilo, Shakira, Andrea, Liliana, ¿sabes? Y en Latinoamérica, yo, independientemente de Brasil, yo busco una imagen femenina, o sea, como que comienzo con ellas. Ok. ¿Sabes? Como que siento que eso es un gran poder, por ejemplo. Hablando de Totó también. Porque a mí me llama mucho la atención que la gente joven y los músicos jóvenes electrónicos están también trabajando con el folclor, lo que me llama como positivamente la atención. Es decir, qué buena onda que haya jóvenes colombianos que quieran el ritmo del mapalé, quieran el ritmo de la cumbia, quieran los ritmos del Pacífico, y que con base en eso le metan la electrónica y que sea algo que realmente el mundo entero lo disfruta. Digamos, sí, o sea, ahí yo sí tengo como un punto y es como en dónde comienza lo creativo y en dónde comienza lo funcional. Esa es como la pregunta que yo tengo. Entonces, poner un man de palenque con un beat lo puede hacer un francés, un inglés, ¿sabes? Como que eso lo puede hacer cualquiera y lo mismo. O sea, puede haber un cantante de la Ribera del Magdalena Medio y poner un baterista inglés y es el mismo ejercicio. ¡Sabá! Pero entonces, ¿dónde comienza la creatividad? Es la pregunta. Entonces, ¿listo? En ser puntual, en ser como figurativo. Realmente, ser figurativo nos funciona como transformación, no nos funciona como transformación. ¿Cuál es la herramienta que ellos nos están dejando realmente? Porque no solo nos dejan un ritmo, ¿sabes? Ellos nos dejan ahí un input de información bastante amplio. Que, digamos, en como yo lo siento, en mi experiencia de haber bajado en el mundo, sí hay algo a vangar en la colombianidad que se ha vuelto tan chavacán que ni siquiera tenemos la conciencia de eso. Y siento que eso es resultado como de un montolón de información tropical que está en las venas de todos. Llámese salsa cumbia, mapalé, merecumbé, ta, 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 música disciplina, lo que sea. ¿Sabes? Como que ahí hay una información y eso viene transformado en una vaina que yo sí lo siento cuando estoy viajando y los mexicanos los amo. Y amo los franceses mamones y los alemanes. Yo los amo a todos siendo cada uno como quiera ser. Pero yo llego acá a Colombia y me siento a hablar con la Bessi y es como zen. Como que ni siquiera me siento observado, ¿sabes? No, es como todo el mundo echando cuentos, chisme. O sea, yo me hablo acá con tres señoras a la redonda y ni siquiera me preguntan si soy músico, por ejemplo. Claro, claro. ¿Sabes? Como que entras como en un nivel de cotidianidad y como de fraternidad bien particular. Interesantísimo. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, eso también me parece muy interesante. Que muchas escenas en las que yo he visitado en Latinoamérica, todo el mundo tiene mucha rabia. O sea, como que tienen delirios, ¿no? Como rabia, mejor, peor, bonito, feo. ¿Sabes? Delirios. Y acá, marica, yo siento que, no sé, me encuentro con Dani y es como, ¿qué, marica? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vaina? ¿Sabes? Como que uno conecta como desde la fraternidad y no como desde el arte en sí. Claro. Haciendo un arte parecido, pero yo que tenga recuerdos, o sea, por ahí tres veces el mismo. Uy, escucha esta champeta. Ya. Entonces eso me parece como muy lindo y siento que esa es la parte que tenemos que abrazar concepto. O sea, que es la parte más potente para abrazar conceptualmente y poder seguir generando esa sonoridad. Ok. ¿Sabes? Porque al final el hashtag colombiano viene en la cédula. Sí, sí, sí. No, fabuloso. Oír a Mauricio Fredo 039, que es cualquiera de esos tres. O sea, usted no se preocupe, usted está hablando con el mismo, no se preocupen. Y oír su música realmente es fascinante, ¿sabes? Cuando yo oigo a 039 como que, y me di cuenta ahora que conocí el estudio, porque tantas cosas concluyen dentro de una onda rítmica que me parece, siempre me ha parecido como muy científico, de mucha sensibilidad poderlo hacer, porque es complicado meterme en todo ese ritmo. Entonces ahora entiendo por qué, claro, la sensibilidad del viajero, que es muy importante también poder viajar por el mundo y darse cuenta de todo lo que son las diferentes esculturas. Así que, señores, el nuevo disco se llama Rabia. El nuevo disco se llama Rabia. Ya lo pueden disfrutar y darse una idea de lo que estamos hablando acá. Si no habían conocido a 039, de una vez a la plataforma que quieran. Y oíganse la música de 039, porque la verdad es, Chusma Récord no pudo haber estado mejor. Chusma Récord era ideal para 039. ¿Sí o no? Porque ahí están todos los de la misma esencia. La curiosidad. Sí, la curiosidad de la buena música. Pues, hermano, un gustazo que nos hubieras recibido acá en tu casa, haber conocido tu laboratorio. Buena onda. Ahora me voy a imaginar a Mauricio haciendo la canción. Dijo, Marcos, es que en verdad es una vaina loca la cantidad de instrumentos y botones que tienes que hacer para la música. Y eso se nota en la calidad y por eso le has dado la vuelta al mundo. Y ahorita lo que se viene va a estar muy lindo porque quiero ese proceso de rabia, esa experiencia análoga, llevarla al escenario. Y ya estamos prácticamente en el 90% de terminar el montaje. Y es mucho coroto. Mucho coroto, sí. Mucho coroto, o sea, a nivel como de provincia alemana. Sí, sí, sí. Pero sí quiero como que está lindo poder que la electrónica se vea más allá del Control-Z, Control-C, Control-V. Fantástico. Como que la gente tenga la experiencia de ver estas máquinas que pesan 10 kilos de llevar y que toca con elefantes traídos. No, tampoco. Pero eso es fantástico, verlos ahí arriba haciendo música realmente en ese momento mezclando todos sus... Y que pase lo que pase. El alquimista, realmente. Claramente. Me parece fantástico. Por favor, avísanos cuando vaya a hacer ese show. Estarás invitadísimo. Quiero estar ahí súper a pegarme la reenviada, sabrosa y poder dejarme contagiar de todos esos ritmos. Mil gracias de verdad, brother, por estar acá y por recibirnos y ojalá nos veamos prontamente. Y ustedes, por favor, a disfrutar la buena música de 039 que realmente vale la pena dejarse penetrar por esa música realmente. Y viajar un ratico ahí en un buen trip, ¿sí o no? Buen trip. Buen trip. Sabrosito. Gracias, Mauro. Muy amable, de verdad. Gracias, buena onda. Queridísimo. Ahora entiendo por qué esa música tan bacana y con esas bases tan sólidas, por supuesto. Aquí en el Canal 13, ya saben ustedes, cuéntenle a la gente. Aquí nos vemos. Chau, 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 chau. Chau. Ministerio TIC. Más información, ¿no? Más información, ¿no? Más información, ¿no?